Yo no soy ningún vago, esta respuesta va de lado a lado Y eso lo es, el insisto equivocado Que le puedo decir, solamente sé que rompiendo soy feliz Se siente al final, el examen está en fin Y yo buen maestro, pues ya lo toro Ey, sé que es una mierda, porque para empezar es de tu peso en mierda ¿No recuerdan? Tiene un celular abajo del acierto Que cabrón ha vuelto, como hay en alto de Juárez ese cumbión ¿Lo entendieron? En esta ocasión, hoy me estoy chichando al de la corrió Ah bueno, estuvo muy buena, bruto Lo siento cabrón, aquí te quedan mis puntos Bienvenidos al examen pinche chuto Por decir tu nombre, nos sumarás los puntos Sinceramente yo soy bueno, yo aquí vengo a frenos Que cabrón, no traigo frenos A ver pendejo, repruebas el examen Sabes por qué, por tu pésimo relleno ¿Qué me va a contar? ¿Otra mal? En medio con mi vienes a jugar Bienvenido al examen, no estás el ram Pero tú eres muy poquero, llegas a reprobar ¿Qué pasó? Sinceramente, ya te di un pasón Pobre mamón Venía tan preparado a la cara del profesor TIEMPO Un fuerte aplauso para estos dedos chicos Este aplauso va a vencerse menos cantido Porque estos dedos saben copiar muy bien Ok, vamos con la de vuelta Vamos al doble TIEMPO Empieza Rasca S исследóticos En поэтому TIEMPO Y Derek Hay en medio con mis amigos Tienes Vengar Tuve Dos Les Pobre pendejo se queda jodido Ya pierda el partido No mueve conmigo Estos más divertidos Me pego es sonido ¿Qué ha pasado cabrón? No le das chido Soy Harry Potter No lo entiendes pedernido Hoy cumplo la profecía Del niño elegido que vas a En serio cabrontas puñetas No me aguantas nada No me duras la reta Quieres ser mesías En esto pendeja Y tú no profesas Ni en tu propia tierra Otra vez es evidente Que este güey no es excelente No le gustas a la gente Es una profecía De este decadente Hoy tu mal augurio Mercurio, tu mala suerte Otra vez Día Yo estoy fumando alegre En este día Soy un profesional Dentro de las rimas Llego a la final Y cumplo mi profecía Este es Vivintrao El que llegó en este día Todos sabemos Lo que te obtendría No dijo nada Solo dijo profecía Hoy voy a ganar Y me convierto en el mesía Tía ¿Cómo es que le puedo pegar? No hablen esta mierda En esta ocasión No es la profecía Este mamón Él se creyó la profecía Yo inventé la profesión Así de fácil Tú no dijiste nada Tú no dijiste nada Porque hablas entre patrones Esto es una cagada Es la profecía Lo que tanto parlaba Y hablas entre patrones La profecía no se arma Se muestra en el gallo La profecía se hace Ven como los gallos Improvisan en la base La profecía aquí se hace Solo uno la cumple Y es el que aquí nace Tiempo 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 Tenemos desde el lado Pac-Man Viviendo más Venga listo a la puerta De tres Dos Uno Tenemos que explicar ¡Venga listo a la puerta! Fui predecible Nada de freestyle La pensó Antes de acabar Pero está bien Mi voz puede fallar Mientras mi alma rapea ¡No vas a ganar! No voy a ganar cabrón Le pebo al altavoz Me sopló tu casita negro Yo soy el lobo Pero Sinceramente desde el sol Ni Alexinte quería Quienes tu voz Ni Alexinte quería Quienes tu voz Y tú en el examen No querías ningún error Yo no soy caperutista En este acto El leñador Es el que te deja blanco Te deja blanco Lo siento Maldito bobo Sinceramente negro Aquí te lo tragarás todo Habla del examen Qué tonto Yo estoy desfortunado Te relleno al alpiolo El alpiolo Se ve en el examen Para nada Seguramente Esta es una cargada Y yo me como Todo Qué cagada Yo no me como todo Él no me dejo nada Ay por favor Es sencillo en esta pista A ver señor Yo te mando el alpinista No te dejo nada Un poco de freestyle Hoy me como todo Porque soy bien egoísta Nunca lo había escuchado Siempre en sus batallas Puro reciclado Por eso me cae Estar improvisando Unos se traban Y otros lo están recordando Ya están recordando Cabrón Dime qué te pasa No tienes juegos Cabrón Dentro de la plaza La plaza la gente Y dime qué te pasa Que los juegos Suficientes Para rapearme la cara A la pinche cara Pero es lo que es Sabiendo que este rapper Estaba de freestyle Ya fui a vida nueva Y me paré aquí Así no lo viniste Porque te dieron ride Última, última Y estás bien compadrito Porque él me quiere Es mi mejor amigo Sinceramente te lo digo Me miraste a la cara Cabrón Te felicito ¡Batallón! Batallón ¿Cómo se la están pasando? ¿Cuál es? ¡Jueves! ¡Jueves! ¡Uno! ¡Veinte! Yo solamente puedo decir Que aguas Con la trillana Es de acriolos Aguas De este lado Tenemos a Vivi De este lado Tenemos a Pacma Pero adicta la cuenta De tres, dos, uno ¡Cierra que va Pacma! ¡Oh, sí! ¡Los personas Que viste de copa ¡Los personas que viste!